o aquí les vamos a pasar un poquito rápido este videíto que había comentado en unos comentarios que estaban acerca hablando de este les iba a enseñar lo que lo que yo tengo este pero por porque estábamos hablando de acerca de los falsos y los originales y vamos a vamos a hacer este poquito en un poquito malo de la garganta de no sé qué ya de todo este pero bueno vamos a comenzar y vamos a ver cuál es el falso y cuál es el original bueno pues este la historia una historia larga corta que voy a mencionar es ahorita es que yo había la primera vez que lo ordené lo ordené lo ordené y este y acaba de salir casi pero también en este tiempo no sabía que habían salido ya al instante de todos los piratas o los fakes que les dicen y este y ordené uno pero uno lo tenía como en 50 dólares 45 dólares dijo que buen precio dice 9 el nuevo y todo y que es original y que bla 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 y le dije y hablé con él y todo y le dijo si no es que sepa yo no sé que acaba de salir es original y no se quiere luego que está bien después me lo mandó se perdió en el correo este le llamé le dije que yo creo que se había perdido y no llegaba y no llegaba y no llegaba y este y dice ok te voy a mandar que es el dinero o quieres este otro le digo no está bien si puedes mandar a emplazarlo eso que te voy a mandar otro que me mandó otro este y me llegó rápido también que fue este que está aquí me llegó a este y como ven al principio para no dar las vueltas si ven las fotos no se ven no se ven más claritas y se ven un poquito claritas pero miren el original el original se ve se ve un poquito más oscuro este como más repintado la lo que son los colores pero del otro lado también las fotos son muy claritas y todo pero bueno seguimos con el primero y bueno este bueno también de los lados la manzana la manzana está un poco más clarita el color también y este está un poquito más más recalcante en el color para del otro lado no se ve tanta la diferencia lo más más que el polo el color si lo cambia si verlo un poquito los retiro un poquito más más recalcado este el derecho más oscuro pero de atrás de atrás trae lo mismo este no me no venía con nada de esto fue cuando yo empecé dije no no está bien pero bueno también los a los piratas los feitos los han hecho con ésta con éste con el sticker bueno seguimos con el otro o si no se les hace el vídeo tan largo y bueno lo vamos a abrir ok bueno seguimos aquí este aquí como lo ven ya lo abrí si los discos venían así solamente pero si se nota el cartón del papel no lo vamos a pasar todos pero si vamos a son iguales de todos pero si vamos a sacar es de lo que viene siendo lo de adentro ok seguimos y bueno seguimos aquí y como ven tienen la fundita también tiene sus plásticos y todo no está mal hecho nada más que si se nota o estamos a distinguir nosotros pero si se nota un poco el cartón el cartón está común como que le dicen más mate el papel mate este algo así más o menos el cd así que está que si dice me se ve bien se ve no se ve mal un test se ve original y todo ok vamos a comparar este con el otro pero primero vamos a este si vamos a compararlo este para que vean como como se nota bueno antes de de abrir el cd y vamos a ver y vamos a la cajita de este es el original este comparada con la otra comparada con la otra comparada con la otra pues no es mucho no es mucho este como se siente se siente un poquito más floja esta está más dura la manzana mejor más un poco más recalcada no tiene mucha la diferencia allí no se puede distinguir mucho pero como les digo él es de la cajita está más o más en los discos cuando los tomas que les haces así vamos a verlos estos están un poco más apretados o sea no se siente tan flojo por el clase de papel civil como cuando hacemos discos así en la computadora así se nota pero persista también de hecho si alguien se interesa por estos poder ser que los montar los baratos y eso no 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 es tan mal yo la verdad si no hay al alcance de dinero y todo eso si están si están bien hechos no están no están mal muy muy poca la diferencia de sonidos sonidos igual pero sí pero eso sí este y como ven vamos a sacar el disco al mismo miren pero estos tienen su bolsita no sé si si habían notado eso tienen su bolsita la mera verdad puede ser que también eso se los se los falsifiquen pero pero no no he visto no he visto algo así y bueno vamos a vamos a comparar los dos discos bueno seguimos amigos miren lo que sí les voy a decir es que como les digo el cartón este cartón si se siente bien está pero está duro ahí pueden notar si es si es un poco este diferente y bueno el otro y si ven está un poquito más claro no sé si se note está más recalcado en lo original y el fake no está mal puede servir de colección porque hoy está más clarito y el otro está más así retirado pueden ver este está más recalcado y este está ahora las fotos este parece más with the beatles miren la foto y este sí parece me te viro por qué digo eso por el por la textura que le ponen el color que es un poquito azulita mira lo retiramos y aquí pueden ver que es un poquito menos menos azul casi se nota así como si fuera with the beatles ok del otro lado está un poquito como más suave el fake está más lisito miren aquí sí se notan las fotos aquí vamos a ver este es el fake este es el fake miren las fotos están un poco más oscuras las letras también no está tan mal no está mal pero vamos a ver si ven aquí sí está bien aquí sí se notan los detalles de los trajes del otro lado no se notan el detalle de los trajes este no sé si lo alcancen a ver o sea pero aquí sí se nota este las letras este está un poco más como cremita de lado como blanco cremita y este sí está blanco blanco verdad y este y tiene todo tiene todo tiene todo el detalle bueno vamos a seguir con el disco bueno seguimos amigos este es el original la primera vamos con la fake con el fake con la este camisa mira no está mal está está un poco más clara que la original como que al estar un poco más clara como que se le ve el mejor detalle que la que la original mira bueno amigos aquí este bueno vamos a empezar aquí por las funditas las funditas que nos quedamos este como si las ven esa es la fake y es esta es la original la original está más recalcada pero fíjense que la fake se ve bien tienen por estar más claro se le ve más detalle pero bueno este es el lado el otro lado igual del otro lado es la original la fake ok ok amigos por último aquí vamos a mostrar aquí los idis los idis si tienen algo de diferencia esto se ve un poco más opaco pero todo está claro todo está clarito como les digo pueden pueden hacerlo los colores también están un poco más desvanecidos pueden el que se interese por eso bueno ahorita nos explicamos esto vamos a enseñar el otro el otro luego no se ve se ve más allí son donde pueden ver también la diferencia los discos miren los y ahorita que veo creo que se me hace para ver más este que es la caja original checar los discos los discos son los miren es una clave grande si ven el color está un poco más desvanecido este está más recancado el original el fake y el original y también este recuerden vamos a pasar este para acá este para acá para decirles mostrarles por último las portadas porque la caja es un poquito menos se nota un poquito menos no se sabe muy bien y hasta que labras como les digo se siente y esta está está más dura pero aquí aquí ven los discos un poco la pintura el cartón también es el cartón está más mejor calidad miren y bueno amigos eso es todo y esperemos que les haya servido en algo y chequen y les digo no este no es que no les recomiende si está bien la caja o sea esta la fake si si alguien no no puede tener la otra y encuentra una barata fake pues esperemos que todas estén igual pero la mía la mía está bien no quiere más que los como le digo este ya las imágenes y eso este los colores y todo y bueno y aquí estamos y espero que les haya servido el video de algo y vamos a vamos a ver a ver qué reacciona y qué piensa la gente es lo más que pude este ver acerca de lo fake y lo original este en youtube encontré muy poco la diferencia de las que a veces que se ponen este hay veces este no le dan mucho detalle y esperemos que aquí haya habido un poco más de detalle este como les digo primero abre las cajas las cajas no se echan de ver mucho lo único que que si no traía pues eran los stickers de atrás allí fue cuando vi lo que no era original y pues ya adentro pues ya podemos ver aquí los el material bueno esperemos que les haya gustado y vamos a vamos adelante y muchas gracias por haber estado aquí conozcan a los virus aquí pues aquí de nuevo con lo mismo de lo mismo de los álbumes de US Albums este la caja este aquí este que se me había olvidado mencionarles acerca de los libros que trae vamos a ver como están los libros este algo rapidito para que vean más o menos la calidad y cual es original y cual es fake pues miren estos son los libritos este es el fake este es el original quizás no se va a poder distinguir mucho pero no le voy a dar vuelta porque no vamos a poder ver mucho nada más lo que quiero enseñarles es que el papel está brilloso pero no lo suficiente miren miren aquí se refleja pues este el contenido pues no está tan malo y todo lo único que quiero decirles que aquí el libro no está no está muy el papel es es menos glossy brilloso y este este si este si está muy brilloso miren 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 cómo se refleja este se refleja más este me gustaría ver que se pudiera ver cómo se ve pero está muy muy bonito este el original si si tiene mucha mucha diferencia este lo mismo de acá como les digo también lo voy a poder con la mano aquí pero miren las fotos son un poquito más recalcadas el fake acá está vamos a ver del otro lado ahí está la foto nada más y este está un poquito más miren si ven un poquito más brilloso que este este está brilloso pero este está mejor y luego se ve se siente pero bueno eso era lo último que se me había olvidado y pues el libro si tiene un poco más de diferencia también no malo este en fake pero el original está muy bonito y muy bien hecho bueno bueno es todo amigos y ahora si nos despedimos y conozcan a los virus